Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en ver, estar al tanto de nuevos vídeos activando las notificaciones, te quiero. Bar Arduk y el Zinsangu, los queridos actores del mundo de la televisión turca, hicieron unas declaraciones que caerán como una bomba en la agenda después de un largo silencio. El dúo anunció que había presentado una querella criminal con fuertes acusaciones contra el famoso actor Atayu Lusoy. Esta noticia, que tuvo un gran eco en el mundo de las revistas, conmocionó a los fans de Arduk y Zinsangu y al público. He aquí los detalles y los bastidores de este suceso. La denuncia penal de Bar Arduk y el Zinsangu contra Atayu Lusoy despertó una gran curiosidad en el mundo de las revistas. Esta declaración hecha por el dúo rompiendo su silencio fue seguida de cerca por muchas personas. Antes de entrar en los detalles del incidente, es necesario entender por qué Arduk y Zinsangu dieron ese paso. En la declaración hecha por Arduk y Zinsangu a través de sus abogados, hay fuertes acusaciones contra Atayu Lusoy. En la denuncia penal, Lusoy habría proferido diversos actos de acoso y amenazas contra el dúo. Arduk y Zinsangu declararon que habían mantenido esta situación en secreto durante mucho tiempo, pero que ya no podían callar. Según las denuncias de Bar Arduk y el Zinsangu, Atayu Lusoy lleva tiempo acosando al dúo de diversas maneras. Se afirma que estos acosos fueron verbales, escritos y físicos. También se afirma que el comportamiento amenazador de Lusoy afectó negativamente a la vida profesional y privada de Arduk y Zinsangu. Entre las pruebas presentadas por Arduk y Zinsangu en la querella criminal figuran mensajes amenazadores y correos electrónicos enviados por Lusoy. También se afirma que hay testigos que apoyan estas acusaciones del dúo. Se afirma que los testigos prestaron declaración para confirmar las amenazas y el acoso de Lusoy contra Arduk y Zinsangu. Este audaz paso de Bar Arduk y el Zinsangu despertó un gran eco en la opinión pública. Mientras los usuarios de las redes sociales vierten mensajes de apoyo al dúo, también crecen las reacciones contra Atayu Lusoy. Los fans de Lusoy, por su parte, comparten posts en los que afirman que estas acusaciones son infundadas y que creen en la inocencia del actor. La dimensión legal de este incidente es una de las cuestiones más curiosas para el público. Tras la denuncia penal de Arduk y Zinsangu, también se sigue de cerca el proceso de investigación iniciado contra Atayu Lusoy. Es una cuestión de curiosidad cómo los abogados de Lusoy harán una defensa contra estas acusaciones. En su declaración a la prensa, los abogados de Bar Arduk y el Zinsangu explicaron los difíciles procesos por los que pasaron sus clientes. Los abogados declararon que harán todo lo posible para castigar a Lusoy. También pidieron al público que apoyara al dúo en este proceso. Bar Arduk y el Zinsangu también hicieron declaraciones sobre cómo continuarán sus carreras en este proceso. El dúo declaró que continuarán con sus proyectos a pesar de las dificultades que han experimentado y que superarán este proceso con el apoyo de sus fans. La denuncia penal de Bar Arduk y el Zinsangu contra Atayu Lusoy tuvo un gran eco en el mundo de las revistas. Mientras el valiente paso del dúo sirve de ejemplo para mucha gente, el proceso judicial de este incidente se sigue de cerca. Arduk y Zinsangu pretenden superar este proceso con el apoyo de sus fans y del público. El desenlace de este incidente se conocerá con el tiempo. Sin embargo, una cosa ya está clara, el valiente paso de Bar Arduk y el Zinsangu ha creado una gran conciencia en el mundo de los famosos y el público. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo de despedida.